Me parece importante empezar por lo básico, y es que, ya que a lo largo de este libro vamos a aprender a identificar a unos cuantos gilipollas, lo ideal será que tengas presente este pequeño tip introductorio, para que, en caso de duda, sepas reaccionar. Considéralo tu anilla de emergencia. Mira, yo no soy de dar consejos. Creo que es algo que dejo caer en todos mis libros. No doy consejos. La gente, por alguna razón, quiere creer que digo esto porque soy una persona humilde, pero nada más alejado de la realidad. Así, entre tú y yo, lo hago puramente por una cuestión de cubrirme las espaldas. Es que, joder, qué responsabilidad. O sea, imagínate que das un consejo y te hacen caso, y luego la cosa sale mal. Quita, quita. Bastante tenemos ya con decidir si tenemos o no edad para poner morritos en los selfies como para andar metiéndonos en jardines ajenos. No doy consejos, pero te voy a dar un consejo. Estoy convencida de que una vida plena y feliz empieza, de manera necesaria, por tener una existencia tranquila. Entiéndeme. No una existencia sin sobresaltos, aventuras o improvisaciones del tipo «yo el jueves me iba a echar la siesta y me ha brotado en la agenda un cumpleaños infantil». No ese tipo de tranquilidad. Una existencia que reduzca al mínimo las cosas que sean capaces de perturbar tu paz mental o emocional. Esa es la existencia tranquila que te mereces. Y tengo un truco para que se te disparen los niveles de tranquilidad. Atiende. Tú, imagínate que le tienes alergia a los cacahuetes, y estás un día ahí, tan tranquila, ocupada en tus cosillas, y de repente se te pone delante un pastelazo que tiene una pinta estupenda. Es de esos pasteles que la gente suele considerar irresistibles. Pero a ti, que has desarrollado una especie de olfato por una cuestión de supervivencia para detectar cacahuetes, te da en la nariz que ese pastel tiene trazas de cacahuete. ¿Qué haces? ¿Te lo comes? Pues claro que no. ¿Y por qué? Pues porque es potencialmente mortal y con absoluta seguridad dañino para tu persona. No te comes el pastel. Que a lo mejor aquí tú piensas, a ver, es que lo mismo realmente no tiene cacahuetes y me estoy perdiendo algo estupendo. Bueno, vale. ¿Tiene algún tipo de etiquetado que te permita comprobar ipso facto que no contiene cacahuete? ¿No? Entonces dime, ¿vas a arriesgarte? Desde luego que no. Lógica de cajón. Pasamos del pastel. ¿Y si por una fuerza cósmica desconocida el pastel intenta por su cuenta metérsete en la boca? ¿Tú qué haces? Pues no te lo tragas. De ninguna de las maneras. Lo apartas y le dices. Mira, pastelito, no es por ti, es por mí. Es que le tengo intolerancia a los cacahuetes. Te veo, te aprecio, pero no eres para mí y te dejo ir. Pues mi consejo para ti, para aportar tranquilidad a tu existencia, es que vayas por la vida imaginando muy fuerte que tienes alergia a los gilipollas. Entonces estás ahí, tan tranquila, ocupada en tus cosillas y de repente se te pone delante alguien que tiene una pinta estupenda. Es de esas personas que la gente suele considerar irresistibles. Pero a ti, que has desarrollado una especie de olfato por una cuestión de supervivencia para detectar gilipollas, te da en la nariz que esa persona tiene trazas de gilipollas. ¿Y qué haces? Pues pasas, está claro. Pasas. ¿Y por qué? Pues porque no sé si será potencialmente mortal, pero es con absoluta seguridad dañino para tu persona. Pasas. Que a lo mejor aquí tú piensas, a ver, es que lo mismo realmente no es gilipollas y me estoy perdiendo algo estupendo. Bueno, vale. ¿Tiene algún tipo de etiquetado que te permita comprobar ipso facto que no es gilipollas? ¿No? Entonces dime, ¿vas a arriesgarte? Desde luego que no. Lógica de cajón. Pasamos del gilipollas.